cómo está mi gente bienvenido una vez más a otro tutorial de merengue yo el dominio campeano esta vez vamos a hacer un tutorial de merengue avanzado para las personas que ya saben tocar merengue y que está un poquito curioso por agregar algo extra a su escena de merengue entonces como me han pedido muchos recuegos y todavía no he tenido el tiempo de hacerlo todos a poco a poco con el tiempo que me da el saco un ratito y grabó los vídeos y los subos rápido y le pido disculpas yo sé que hay muchas personas que me han pedido vídeos y no ha tenido el tiempo de hacerlo pero vamos a esto vamos a esto este tumbado consiste de esta manera re menor entonces ese tumbado es un poquito peligroso en el sentido de que si el merengue muy rápido para hacer eso picadito así va a tener tú sabes que tiene la agilidad de hacerlo de no cansarte de no atrasar el merengue obviamente y yo les recomendaría mucha práctica siempre y cuando hagan este este tumbado despacio o sea lo monten al pasito porque así me mito como suena si me mito eso un poquito difícil por la manera que va a atacar 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 esas notas tan repetitivas entonces el tumbado puede ser de dos maneras doble o sencillo anotas pero a octava y yo creo que a octava sencillo un poquito más fácil verdad pero al igual viene siendo lo mismo el mismo ejercicio sea la misma manera de tocar y la mano derecha va de esta manera yo estoy tocando remenor perdón entonces la mano izquierda agregando los acordes consiste de esta manera a la mano derecha izquierda en mi opinión a las personas que están aprendiendo yo siempre les recomiendo si tienen un piano pueden usar el metrónomo del piano si lo hacen desde la computadora de un programa de música usualmente yo le agarro un kick y le agarro un ejemplo así lo pongo a una velocidad suave y luego le caigo atrás con la mano un ejemplo verdad en esta ocasión el tiempo mío está 115 quizás suena un poquito más rápido un ejemplo pero obviamente uno pone el tiempo más despacio para poderlo hacer a una velocidad que le quede cómodo a uno porque imagínense da repetir todas esas notas verdad como estoy tocando re doy en la octava re fa cuando paso a la aquí volvido en la octava re bemol mi verdad y lo que hago que cuando doy el otro tumbado ese es el arpergio lo que estoy haciendo es un arpergio eso es todo lo que hace o sea es bien sencillo simplemente tener en cuenta el juego de ambas manos de la mano derecha con la mano izquierda para que te suene exactamente como va yo la mano izquierda cuando paso a la le agregó el sol la séptima verdad y cuando paso re muchas veces si le quiera agregar cosita yo doy el si verdad la sexta para que suene como diferente con la mano derecha también lo puede hacer igual como la como lo hago sencillo en vez de hacer lo puede hacer lo puede hacer así o lo puede hacer eso depende también del merengue obviamente depende que tipo de merengue esté haciendo yo no sé si este tumbado es de ramón orlando me imagino que de ramón a la primera persona que yo lo escuché y luego yo escuché a jenry mene también porque jenry mene tiene ese mismo estilo también en este tipo de tumbado jenry toca demasiado rápido creo que lo escuché también en uno merengue de mil y quesada entonces volviendo al tumbado mi gente no se olviden ensamblar todo por parte mano derecha esa es la primera y la segunda sencillo es que viene siendo aquí cuando estamos tocando en la la nota entiende entonces lo hacemos así yo también en muchas ocasiones le he recomendado a todos ustedes siempre tener en cuenta la mano derecha o sea la definición y cuando se toca de tocar así o sea siempre es extremadamente recomendable hacerlo bien despacio bien despacio porque yo sé que muchos de ustedes yo he pasado por eso también yo sé esto venimos y lo hacemos sucio es mejor hacerlo despacito hasta que todo salga limpio y ya después que uno lo tenga ya ensamblado como debe de ser hacerlo a una velocidad que le plazca siempre y cuando te salga el tumbado limpio que te salga bien o sea yo sé que es bueno impresionar a otros músicos a otras personas pero lo importante también es tocar limpio y eso es muy importante saber tocar limpio y organizado así que mi gente espero que este tumbado les haya servido de mucho no se olviden de suscribirse y prender las notificaciones y también de compartir mis videos los quiero mucho hasta la próxima y